Buenas tardes, somos la doctora Duazán, doctora Carvajal y el doctor Oliveira. Primero que nada queremos agradecer a la organización del Congreso por esta invitación para compartir el trabajo que realizamos a diario en el Hospital Pereira Rosel. Somos parte del servicio de otorrinolaringología, cuya jefa es la doctora Beatriz Rosales y los tres trabajamos como endoscopistas del servicio. Nos pareció interesante traer casos de urgencia de endoscopía de vía aérea que son un desafío para nosotros y los compartimos con nuestros colegas pediatras a diario. Espero que sean de su interés. Y bueno, vamos a empezar a comentar caso a caso. En principio vamos a empezar por la patología tumoral. Este es el caso de una paciente que consulta ahora durante la pandemia. Es una niña de cuatro años que consultó por una clínica de obstrucción de vía aérea dada por estridor permanente y progresivo de cinco meses de evolución que demora en la consulta. Es una niña con una encefalopatía crónica, por lo cual está en silla de ruedas y la obstrucción de la vía aérea no fue tan notoria hasta el momento de la consulta. Cuando la vemos en consulta realizamos esta fibrolaringoscopía que vamos a compartir con ustedes en la cual se visualiza esto es anterior y esto es posterior. Vemos esta enorme tumoración que obstruye la glotis dejando, si ven acá adelante, un pequeño espacio nomás para la ventilación, lo cual explica la obstrucción respiratoria importantísima que tenía la paciente. Nos resultó un desafío porque la niña vino ventilando espontánea al aire con estridor. La tuvimos que llevar a bloque quirúrgico y decidir cuál era la conducta más indicada. Realizamos la intubación bajo visión endoscópica por ese pequeño sector que ven adelante entre las cuerdas vocales, se pasó un set de intubación chiquito, se realizó la triacotomía, lo pudimos biopsiar y resultó ser un rabdomiosarcoma, laringio. La niña se encuentra actualmente en tratamiento, recibió quimioterapia y ahora está en radioterapia y se encuentra en control en el servicio. Pasamos al siguiente caso. Bueno, este es Galan, tiene un año, tenía un año cuando venía siendo tratado con crisis bronconstructivas y sibilancias, tenía la paciente. Un mes antes de tomar contacto con el paciente, tuvo una crisis bronconstructiva, un paro y una intubación atrotraqueal. Después de eso, sale el CTI, queda con un estridor en los dos tiempos, con una cánula nasal a dos litros minuto. Y en ese momento se planteó la primer planteo de estenosis subglotia, pero no concordaba mucho la sintomatología porque el estridor era en los dos tiempos, lo tenía antes de la intubación. No estuvo intubada por mucho tiempo, no tenía difonía, tenía mucho trabajo respiratorio. Por lo que se lleva a bloque irúsquico y ahí en la mesa de operaciones se saca todo el instrumental de endoscopía. Y vamos a ver ahí en el video que se visualiza una lesión, está la glotis que es normal, la subglotis también es normal. Pero abajo, aunque tenemos mala calidad de imagen, tenemos una lesión infiltrante que ocupa el 90% de la luz y que impresiona muy extensa, ¿no? Que ocupa varios anillos traqueales. Pero después, cuando nosotros resecamos esa lesión para dejar más luz en la traquea, para que el niño ventile y a su vez hacer las biopsias respectivas, ¿qué nos da eso? Un carcinoma muco-epidermóide de alto grado, con un lento crecimiento. Vamos a ver que la lesión, la base de implantación es mucho más chica de lo que veíamos nosotros anteriormente, de esa extensa lesión. Vamos a ver que involucra solamente dos anillos traqueales nada más. Entonces este paciente se operó cielo abierto, produjo un grupo de cirujanos, liderado por Juan Bel, cirujanos cardíacos, cirujanos de toras, con éxito y la paciente ahora se encuentra bien. El siguiente caso es de una niña también de 4 años, que consulta por una clínica de un cuadro de difonía, de características de ser persistente y ser progresiva, y que a la evolución agrega elementos de obstrucción de vía aérea, como ser estridor en los dos tiempos. Esta es la fibrolaringoscopía que le realizamos, y en la misma se visualiza esta tumoración, que ven que se moviliza con la ventilación, que obstruye la glotis, dejando un pequeño espacio en el sector posterior. Esta paciente también la llevamos al bloque quirúrgico, obviamente que fue una paciente de difícil intubación por la pequeña luz que presentaba. Realizamos resección de dicha tumoración, que correspondía a papilomas respiratorios, siendo en esta paciente un tipo HPV tipo 11. Fue una paciente que tuvo una buena evolución, porque realmente en este caso requirió dos o tres resecciones más con buena evolución. El siguiente caso es una niña también que toma contacto con el servicio a los dos años de vida, también con clínica de difonía persistente, progresiva, con obstrucción de vía aérea en la evolución, y presentó también una papilomatosis respiratoria recurrente juvenil. La imagen que estamos viendo de una de las endoscopías de las cirugías, donde vemos, este es el set de intubación orotraqueal, esto es anterior, esto es posterior, y vemos en relación al DASET la cantidad de papilomas que se presentaban. Esta niña tenía una enorme cantidad de papilomas que requerían resecciones mensuales para desobstruirle la vía aérea. Aquí ven los papilomas. Esto es cuando retiramos la SET en una de las resecciones y vamos a evaluar tráquea. Lamentablemente esta niña presentó diseminación tráqueal de la enfermedad, como están viendo en la imagen, y fue la primer paciente del hospital en la cual planteamos realizar luego de ateneos conjuntos el tratamiento con Bebasisumab intravenoso. En ese momento la niña tenía 4 años, realizó por más de un año y medio el tratamiento con Bebasisumab intravenoso, y esto que estamos viendo ahora es cómo está la laringe de la niña. Ha tenido una buena evolución, actualmente tiene ocasionalmente en los controles cada 6 meses algún papiloma que resecamos, pero la enfermedad tráqueal impresiona en remisión, que es este video que vemos ahora, de cómo está ahora la niña. No, usted se olvidó recién. Este no se quiere. Debe ser Santiago, que desde los 2 años tuvo crisis bronconstructiva, lo que llevó a internaciones en cuidados intermedios, pero sin intubaciones. Después tuvo un estancamiento aponderal este niño, presentó una insuficiencia respiratoria tipo 2, y empieza con síntomas respiratorios que lo descompensan. Entonces ahí agrega decadimiento, tendencia de sueño, y lo envían de la emergencia de Rocha, por consulta ahí con polignea, tirajes altos y bajos, una muy mala gasometría, y lo trasladan para aquí y llega el CTI del Cantegril nomás, y ahí lo tienen que intubar con una sonda orotraqueal número 4.5, pero sin dificultad. Y ahí estuvo solamente 24 horas con asistencia ventilatoria mecánica. Después lo sacan del CTI y queda con una estridora al esfuerzo. Y este paciente, viene Beatriz Moreira, neumóloga del Ferrer Rosel, y me lo presenta y me dice, Fernando, tengo esto que no me coincide la sintomatología pulmonar con la gasometría, y digo, vení, vamos a hacerle una fibra de laryngoscopía. Le hicimos una fibra de laryngoscopía ahí en el servicio. Y esto es lo que se veía. Se veía ese papiloma supraglótico, por dentro del repliegue ariteno-pulótico derecho, pero eso no explicaba la sintomatología de la paciente. Entonces me quedé y fui un poquito más abajo, y ahí se ve como una masa que hace como un flap que está adherida a la pared posterior de la tráquea. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a sacar todo esto, esto por las características, parece un papiloma, lo llevamos a bloc, y ahí le resecamos el papiloma tráqueal, ese se reseca sin estar intuado, porque ocupaba el 90% de la luz, y le resecamos el papiloma laringeo, que es lo que ven acá, porque ven el tubo abajo y el papiloma arriba. Y esa imagen es para grabarse cómo se ve un papiloma. Bueno, este niño sin inconvenientes, no ha tenido residuos, y está bien. Este es otro paciente con la misma patología. Nos consultaron del interior del país, que con el diagnóstico de obstrucción de vía aérea superior, lo envían, es lo que ven ahí, la obstrucción respiratoria alta. Tiene ahora cuatro años, en el momento de la consulta tiene un año y medio. Y acá lo importante a recalcar, creo que todos, es el síntoma de la difonía, para que tengan en cuenta los pediatras en puerta, las difonías permanentes, progresivas, para que estos nenes no lleguen a una insuficiencia respiratoria. Porque es una patología de lento crecimiento. Sí. Bueno, pasamos ahora a revisar algo de lo que es la patología congénita. Ah, ese es, perdón, porque es un recién nacido que presentó al momento del nacimiento obstrucción de la vía aérea superior. Lo que estamos viviendo es un quiste de ventrículo. Es una patología poco frecuente que se presenta al momento del nacimiento obstrucción de la vía aérea respiratoria, cianosis. Y gracias que el neonatólogo pudo intubarlo sin dificultad. Pero son quistes que hay que tener. Si el niño no tuviera la dificultad respiratoria, en el momento hay que llevar la endoscopía, se pueden puncionar ante una emergencia. Y en la siguiente foto, es en el intraoperatorio, después de adrenado en la urgencia. Esa es la simetría. Que ahí se ve la simetría. Ahí en el vestíbulo, el laríngeo, es de un quiste ventricular. Bueno, esta es otra patología congénita. Corresponde a un paciente que asistimos en el servicio y que consulta con una historia de estridor bifásico cuando empieza a caminar. Desde el nacimiento hasta el año, un niño sano, buen crecimiento y desarrollo, y empieza con un estridor bifásico cuando empieza a caminar. Y lo que encontramos era que el niño presentaba una parálisis bilateral de cuerdas vocales, que luego de haberse estudiado, se planteó que fuera congénita, porque no presentaba otras cosas. Como la instrucción era importante, procedimos a traqueotomizarlo. Y luego buscando una solución, después de seguir al niño y con el crecimiento de más, se realizó cerca de los 5 años una laringotraqueoplastia con injerto de cartílago costal, lo que permitió decanular al paciente y que tuviera una buena evolución. Pero bueno, el estridor bifásico, si bien en la parálisis de cuerdas bilateral congénito uno piensa que va a dar los síntomas en el recién nacido, en este caso, por ejemplo, empezó a dar síntomas en un niño más grande cuando la demanda ventilatoria empezó a ser mayor. Este es el niño, esto es luego de la cirugía, que lo realizamos por el equipo de otorrino en conjunto con el doctor Boto, del hospital Garrahan. Y bueno, acá está el niño ahora, que está decanulado. Y bien. Y esta es otra paciente muy similar, pero que era una parálisis de cuerda bilateral congénita que dio síntomas de recién nacida. Se hizo el diagnóstico en recién nacidos. Ahí estamos en la endoscopía, separando las cuerdas en el sector posterior para descartar diagnósticos diferenciales de la no motilidad de las cuerdas vocales. Esta niña se traqueotomizó de recién nacida. Se le pudo hacer más grande la cirugía de expansión, igual que el otro niño, estando actualmente, ya hace varios años, decanulada con éxito en su cirugía. Esto es en el posoperatorio. Este es otro paciente con patología congénita bastante reciente, que atendimos en el servicio de este año en conjunto. Es un paciente que consultó en la emergencia el hospital pediátrico a los 29 días de vida. Fue un recién nacido que presentó malformaciones, presentó una malformación esternal, que requirió una cirugía a los 10 días de vida, así como hemangiomas cutáneos. Tuvo buena evolución, se fue de alta a casa. Y en la semana de estar en la casa, empezó con una historia de obstrucción respiratoria, con estridor bifásico, por lo cual el paciente va a la emergencia, se manejó en conjunto entre la gente de emergencia, otorrino y demás, se intubó. Y esta es la evaluación endoscópica que realizamos en conjunto con el doctor Oliveira en bloc quirúrgico, luego de pasado ese evento agudo. Cuando fuimos a realizar la endoscopía, nos encontramos con esto. En esta endoscopía, si ven acá, acá están las cuerdas vocales, acá están los aritenoides, y ven que por debajo de las cuerdas vocales se ve un engrosamiento tipo anillo, por decirles de alguna forma, que sigue esta forma. Este engrosamiento lo que hicimos fue esperar al paciente con ventilación espontánea en el bloc quirúrgico, a ver qué pasaba a medida que pasaba el tiempo, luego de haber retirada la sed, y lo que pasaba es que esta tumoración iba aumentando. La sospecha con la cual nosotros fuimos a la endoscopía por la clínica del paciente, era descartar un hemangioma, porque tenía otros angiomas, y bueno, el planteo diagnóstico con esta imagen fue de hemangioma subglótico. Ahí está la evaluación del resto de la vía aérea, el paciente se estudió, se hizo una angiorresonancia para descartar que no hubieran hemangiomas intracranianos, y se decidió en conjunto en Ateneo con la gente también de cuidados intensivos de realizar tratamiento con propanolol. Se comenzó el tratamiento con propanolol, esta es una endoscopía previa al tratamiento donde ven acá el hemangioma, en la subglótis, y luego el tratamiento con propanolol a la semana, a la semana se pudo ser extubado el paciente, se encuentra en seguimiento y sigue en tratamiento con el propanolol, pero presentó muy buena evolución. Esta es Juliet, que a los tres meses presentó un esteridón inspiratorio, y se le hace una endoscopía en el círculo católico que evidenció como una tumoración subglótica y se tracotomiza por la gran obstrucción que tenía. Esa tumoración obstruía como el 90% de la subglótis. Y a los ocho meses recién nosotros tomamos contacto con el paciente en el perarocel y le hicimos una endoscopía que se ve en la vía aérea. Esa tumoración de rojo vinoso por debajo del borde libre de la cuerda vocal derecha. Generalmente son del lado izquierdo y se hace diagnóstico de mangioma. También tiene un granuloma, supratraqueostoma, que lo van a ver en la endoscopía, que también se puede ver un poquito más adelante. Ven que es medio dificultoso pasar sin lesionar eso, que es una tumoración vascular. Y después lo que se ve, que le hicimos propanolol, y a los 24 meses le hicimos la endoscopía nuevamente, y ven que logramos una luz un poquito mayor. Pero eso se debe también al tratamiento un poco tardío del propanolol, que fue cuando nosotros tomamos el paciente, fue recién a los 8 meses. La evolución de los mangiomas. Este paciente está seguido por cuidados paliativos y fue seguido por el equipo STI también. Nada más. Gracias. Es un paciente de 23 días. Tomé contacto con él de recién nacido a los 10 días aproximadamente, con un estridor inspiratorio. Estridor inspiratorio que se hace de la endoscopía en recién nacidos en la lingua malasia, que es la patología más frecuente que vemos de estridor inspiratorio en el recién nacido. Como tenía un buen ascenso ponderal, no tenía dificultad respiratoria, se dio de alta a domicilio, y al control a la semana, a las 15 días, tiene aumento del estridor, y le cuesta alimentarse y con estancamiento del pez. Por lo que se hace la endoscopía, nos encontramos con repliegues ariteno-epigilóticos cortos, que es lo que se ve ahí, que estamos procediendo al corte. Epigilóticos, y ahí vemos la... se fue muy rápida. Epigilóticos, por detrás de los aritenoides, donde se cortaron los repliegues, que está claro, el set y las cuerdas vocales. Logramos una mejor apertura. Y esto, el día siguiente... Ahí se está tomando. Es a las 24 horas. No todas evolucionan así. Cuando no tenemos... Estas son laringomalasias puras. Cuando tenemos algún otro componente o algo asociado de trastornos de glutorios, dificultad respiratoria más severa, no tenemos estos resultados. Y también tenemos que medir cuándo cortar, cuándo no cortar repliegues, porque no siempre lo favorece. Bueno, vamos ahora a la patología adquirida. Este es el caso de un paciente... Es un paciente de 7 meses que fue un pretérmino severo, tuvo una intubación prolongada y consulta aproximadamente a los 4 meses. Tuvo un cuadro infeccioso respiratorio con algo de estridor. No le realizamos la evaluación endoscópica porque estaba con el cuadro infeccioso. Se pospone. Hace, reitero, otro cuadro infeccioso y finalmente lo terminamos ingresando en el medio de esos cuadros infecciosos porque había aumentado el estridor. Y lo que nos encontramos en la endoscopía en bloc quirúrgico fue esto. Cuando pasamos por debajo de las cuerdas vocales aparece esta tumoración grande que ven acá que deja una pequeña luz adelante y ahora se va a volver a ver el paciente ventilaba por ese pequeño orificio y realmente no tenía tanta obstrucción respiratoria en la clínica como el espacio chiquitito que veíamos que realmente cuando lo vimos nos asustamos. Ahora se vuelve a ver. Miren, acá está la tumoración y ese es el pequeño espacio. Pasamos por ahí con la óptica y pudimos evaluar el resto de la vía aérea que estaba bien y lo que realizamos fue en ese pequeño espacio hicimos una intubación con una SED 2.5 y procedimos a la resección de esto que posiblemente sea un granuloma posterior a su intubación prolongada de recién nacido. El control a la semana, el control clínico fue muy bueno y este es el control endoscópico a la semana que fue hace poco y se veía este pequeño margen que posiblemente era donde estaba el pedículo de granuloma y la vía aérea sin otras cosas. Este es el caso de otro paciente también destacando sobre todo el antecedente de intubación ya sea prolongada o la intubación introspectiva o dificultosa como antecedente de interrogar y a buscar a los pacientes con sintomatología respiratoria porque a veces es un antecedente pasado y la madre te cuenta que siempre hizo ruido o que hace ruido cuando corre o en determinadas oportunidades. Este era el caso de un paciente que tenía un antecedente bastante, tenía seis años, un antecedente de intubación por un cuadro infeccioso respiratorio, una intubación prolongada y el paciente en la endoscopía presentaba, esas son las cuerdas vocales y por debajo una estenosis que ven que deja una luz bastante pequeña. Este paciente recibió dilataciones varias sin éxito y terminó siendo operada con expansión de vía aérea con buena evolución. Pero esa es la imagen de la estenosis subglótica posterior a las intubaciones. Este es otro paciente de un mes y medio de vida que consultó en emergencia por un cuadro respiratorio alto con estridor en los dos tiempos. Dio dudas diagnósticas y fuimos a verlo. Lo que se ve fue un edema de subglotis No, me comí algo. El paciente llegó con esto lo intuban en el interior con una sonda con manguito ante el cuadro respiratorio y después de extubado un CTI fue que se vio esta imagen. A la semana se hizo tratamiento antibiótico. Esto es lo que se ve habitualmente no entramos habitualmente las laryngitis subglótica pero es una laryngitis subglótica. No requieren diagnóstico endoscópico quiero decir este porque planteo dudas. A la semana se controla porque el paciente es el mismo paciente presenta una estenosis subglótica. este llegó varias dilataciones no mejoraba y en la última imagen acá se hizo un recorte de la estenosis después de esto la evolución fue buena. Con esto las estenosis a veces se pasan a bajo ruido después de una intubación el niño no presenta hay que controlarlos estar atentos con el antecedente de la intubación como nos dijeron porque nos encontramos el paciente en la segunda endoscopía que se ya presentaba la estenosis estaba casi asintomático según la mamá no se sentía el estridor se amamantaba bien y todo pero entramos a controlar por la primera imagen este es un paciente de dos años de edad con el antecedente también de intubación prolongada 20 días de intubación por un cuadro respiratorio y encontramos la imagen típica de los de los quistes subglóticos también se resecaron por por microcirugía esta es una paciente de cuatro años que tuvo inhalación directa de fuego con una este caso lo traje porque en realidad tenía nada de quemadura en norofaringen ni fosas nasales que es lo típico vía aérea superior sana tiene claro que estaba intubada por eso se ve ese color y vía aérea respiratoria bajo bronquios carina todas las lesiones pos quemadura esta nena si se vieron varios lavados se resecaron las zonas estas de faselo de mucosa y anduvo muy bien estos pacientes quemados siempre lo importante uno si está en el interior del país es inhalación de fuego directo traslado intubado pero tratar de no tenerlos mucho tiempo intubados por las secuelas a posterior en este caso anduvo muy bien bien y ahora les trajimos algunos cuerpos extraños para compartir que es una patología digamos de urgencia emergencia por excelencia para nosotros y bueno este es un niño de 3, 4 años 4 años tenía ya estaba jugando con el arito de una tapa de Coca-Cola el padre le dijo que la tirara y en ese momento después tuvo un episodio de penetración sofocación cianosis y queda con una cialorrea durante unas horas pero después los padres la alimentaron me acuerdo que le dieron hasta le dieron un guiso y dijeron que tragó normalmente pero como sigue con cialorrea consultan en la puerta de emergencia y ahí tenemos que le hacen una placa al niño y esa placa de toras es normal pero nosotros por ese síntoma esos síntomas que nosotros tenemos de sofocación cianosis y el momento de penetración en vía aérea la llevamos a Block a hacerle una endoscopía y miren lo que encontramos la siguiente encontramos eso que ese es el alambre del palillo de ropa digamos y que estaba en la hipofaringe ahí donde está lo rojito estaba clavado ahí y lo traje esto acá para decirle que la importancia que es la placa de perfil del cuello porque con la placa de perfil del cuello el pediatra ya hacía diagnóstico en este niño que tenía un cuerpo extraño y para nosotros también es muy importante porque nos prepara de cómo ir a a la cirugía y qué pinza utilizar digamos para sacar el cuerpo extraño era solamente eso para que no se acuerden de mi nombre pero cuando me vean se acuerden placa de perfil de cuello nada más bueno y acá yo les traje para compartir este es un paciente de 4 años que consultó en emergencia por un episodio estaba comiendo estaban comiendo la casa como una picada y él salió corriendo con maní en la boca y hace un episodio de sofocación y queda con una clínica de ruidos respiratorios algo de tos y esta es la endoscopía en bloc quirúrgico que la visualización es de la óptica de la pinza óptica por eso ven el extremo de la pinza porque es una pinza que está junto con la óptica pero ahora les voy a mostrar ahí se ven las cuerdas vocales cuando pasamos la tráquea estamos llegando hacia la carina y ahí en bronquio fuente derecho ven uno de los fragmentos de maní y como hacemos la extracción del mismo bajo visión óptica recordar el maní es interesante traerlo si bien es un cuerpo extraño común porque dentro de los cuerpos extraños los orgánicos sabemos que son los más frecuentes y dentro de los orgánicos el maní es el cuerpo extraño por excelencia es el más frecuente de todos para recordarle a los padres de no darles maní nosotros lo vemos muy frecuentemente y el tema con el maní en este caso fue una de las extracciones pero este niño había masticado el maní y tenía como pequeños fragmentos en varios sectores o sea fueron varias extracciones recordando el cuerpo extraño y también la irritación que genera el maní en la vía aérea que bueno que es importante la evolución de este paciente fue buena esta nena fue hace dos semanas consultó en la emergencia por difonía y dificultad para tragar ante el cese de los síntomas se dio de alta y reconsulta al día siguiente con obstrucción de vía aérea superior y esto fue lo que nos encontramos en este caso no estaba toda la glotis ocupada por un cuerpo extraño en la parte inferior que es donde había luz pasamos las cuerdas y también tenemos parte de la caravana la nena llegó al blog quirúrgico que fue donde la conocí porque fue de una emergencia afona no podía hablar con estridor en los dos tiempos y fue un cuerpo extraño que dio mucho laburo pero salió muy bien en este caso la madre no había constatado el episodio aspirativo impactación en realidad me corrijo perdón y como uno de los intentos cuando se saca el cuerpo extraño esa es la caravana estaba al revés era la caravana de una muñeca de plástico este paciente este paciente este paciente este paciente volví un poquito para atrás si podés si episodio aspirativo desconocían de que no tenía mucha sintomatología de estridor pero porque es lo que nos encontramos la parte del anillo cricoideo que es la zona más estrecha en niños está con lesiones y nos encontramos con los famosos esta es la parte esta es la parte de una de una trompetita que se usa en cotillón en niños es muy frecuente hemos tenido una cantidad y no solo lo blanco que se ve eso es fácil de extraer sino que siempre hay que mirar porque tiene otra parte que queda desapercibida por el color ahora les voy a mostrar es eso tiene lo blanco lo rojo adentro y ese pedacito blanco también que siempre hay que buscarlo cuando está el antecedente de la trompetita en este caso la dificultad respiratoria era hueco o sea no presentaba dificultad este niño llegó tiene déjeme pensar seis años consultó en la emergencia en un momento hace un año atrás por un episodio aspirativo pero sin sintomatología y la mandan a domicilio al año consulta por un cuadro respiratorio al hacerle la placa encuentran un cuerpo extraño en vía aérea nunca nos habíamos enfrentado a un cuerpo extraño con un año de evolución y metálico se ve en borde mucho granuloma esto es el bronquio fuente derecho estaba bien basal mucho granuloma secreciones purulentas por supuesto por detrás y después de varias horas se logró sacar el cuerpo extraño que era una caravana este es otro paciente parámalo este tenía un mes de evolución también lo mismo episodio aspirativo de un piercing supuesto que no quedó claro la madre no consulta al mes consultan por un cuadro respiratorio y al hacer la placa no tengo la placa pero aparecía el cuerpo metálico esto es el bronquio fuente con granulomas y se lograba verla por ahí atrás en lo poco que queda de luz el brillo del cuerpo extraño este era un nene grande de 11 años y por tanto el episodio no fue el aspirativo que tienen otros más pequeños en el anterior en el año de evolución fuimos con equipo de cirugía ante la chance de no poder extraer el cuerpo extraño teníamos la posibilidad de hacer una toracotomía ese era el piercing este es otro nene no es de buena calidad la placa porque está rotado se ve rara pero era solo para mostrarles la simetría de los campos pulmonares la insuflación izquierda el aumento de los espacios intercostales también era como comentó Inés recién otro maní no siempre las placas son patológicas ¿no? y este nene lo traje ahora me acordé mejor porque tenía en tráquea también cuerpo extraño que en la tráquea generalmente la placa no se ve no vemos mucha cosa si cuando impacta en un bronquio tenía varios segmentos de maní bueno esto ha sido el raconto que les trajimos para compartir espero que los haya entretenido que les haya gustado y bueno estamos a las órdenes gracias